Aquí yo tengo alto y aquí tengo a Tutti Frutti, el tema, las navidades de artes, ay que bueno, las navidades de artes señoras y señores. Ahí ya me dio la nostalgia por las navidades de antes, porque la verdad yo siento que si eran más elegantes, que se compartía más, que había más alegría, cuando uno bien mataba el marrano en media vía. A mí me tocó en el campo y por allá en la cocina, me acuerdo que sí se hacía el sancocho de gallina, los regalos se envolvían como en pequeños urullos, y el árbol de navidad, un maguey con diez cocuyos. Pero no eran de chorrillos, sino puras esponjillas, eso sí la natillita quedaba bien preparada, y aquel que la revolvía se ganaba la raspada. Y yo también hoy me acuerdo cuando era un niño pecos, cuando aún yo no sabía quién era el niño Dios, después cuando me di cuenta que él eran mis papás, desde ese día ese niño yo lo quiero mucho más. Regalos pa' todo el mundo, eso sí nunca faltaba, y hasta el niño Dios, por dinero se guardaba. Me acuerdo que era tan buena, la alegría tan difusa, que si no había aguardiente hacíamos tapetusa. Yo recuerdo que en mi cuadra, la rumba era la berraca, cada vecino ponía, pa'l agua ardiente la vaca, y matábamos marrano, la rumba si era muy sana, y montábamos sancocho a las seis de la mañana. El sancocho todo el día, era lo mejor de todo, y un marrano pa'l tocino, revolcándose en el lodo, así fuera gordo flaco, no había muchos vecinos, pero nadie se quedaba sin la probada de tocino. Recuerdo que en una casa, hacíamos la novena, hacíamos el pesebre, y la sala estaba llena, y a propósito de hoy, aquí canto sin hastío, cantábamos villancicos, como dulce Jesús mío. Me acuerdo de una vecina, que era una alegre señora, ella ya se fue pa'l cielo, se llamaba Doña Aurora. Me acuerdo que la piñata, era una caja de maicena, y cobre por tres convites, a nadie le daba pena.